Buenas noches, soy Laurian Calderini y es momento de revisar las noticias internacionales. Iniciamos en Estados Unidos, donde cuatro personas, incluyendo un bebé de dos meses, sobrevivieron. El Papa Francisco hizo una visita sorpresa a una tienda de discos en Roma. Y miren esta historia que ocurrió en Argentina. Policías que gracias a su agilidad le salvaron la vida a una niña.